Bien. Y en la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste. Dentro de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. Dentro de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz. En la cinturina de mi alma triste. En la cinturina de mi alma triste, como estrella, rotas de luz.